Para nadie es un secreto que uno de los corredores que más llenaba las expectativas para estos campeonatos nacionales era el corredor del Movistar Team Nairo Quintana y es que ahora en su primera presentación después de 354 días sin competir pues resultó para muchos siendo un éxito total demostró un nivel bastante alto y se puso por delante de varios corredores World Tour como por ejemplo Egan Bernal y Rigober Turán pero además de esto el corredor colombiano Nairo Quintana y a pesar de no tener una habilidad plena en la especialidad de la contrarreloj dejó ver que su nivel es bastante bueno y que la confianza la tiene a punto además de esto sumó varios puntos UCI también que son importantes para el Movistar Team y para retomar esa confianza sobre el corredor colombiano y en una segunda noticia tenemos que hablar de otro tema fundamental y es que el Indios Granadieres que va a ser uno de los mayores rivales para el Giro de Italia pues ya ha confirmado unos 10 corredores provisionales que van a llevar a esta competencia todo con tal de tener un equipo muy fuerte para Geraint Thomas y para que este corredor británico vuelva nuevamente a subirse al podio como lo hizo el año anterior así que mis amigos antes de irnos con estas dos noticias como siempre recomendarles que se suscriban aquí abajo al canal que es totalmente gratis dejen su me gusta para seguir aumentando esta bonita comunidad cliquen en el botón unirse para que se vuelvan miembros pues recuerden que su apoyo es fundamental para que nosotros podamos seguir subiendo estos videos a diario ahora si vamonos directamente con la primera noticia como les venía comentando Nairo Quintana es uno de los corredores que más estábamos esperando ver correr en el campeonato nacional de ciclismo tanto de contrarreloj como de ciclismo de ruta para nadie es un secreto que Daniel Felipe Martínez fue el más fuerte con muchísima diferencia y terminó llevándose la medalla de oro pero todo el mundo estaba esperando que iba a ser Nairo Quintana un corredor que también ha tenido oportunidad de correr en anteriores campeonatos nacionales pero que en muy pocas ocasiones se inscribía a la contrarreloj es decir solamente corría la ruta sin embargo este año decidió hacerlo con el Movistar Team y presentarse con los colores azules de la telefónica de Movistar todo el mundo estaba esperando un resultado positivo pero sin embargo todos también sabíamos que había que ser realistas y que ganar la contrarreloj iba a ser muy complicado para el corredor colombiano sabiendo que primeramente no es un corredor que le vaya bien en esta especialidad recordemos que casi siempre pierdía las grandes vueltas por no poder hacer una buena contrarreloj pero además de esto pues el corredor colombiano llevaba 354 días de competir algo demasiado complicado y obviamente en esta carrera pues queríamos ver que en qué nivel estaba el corredor colombiano terminó resolviendo y terminó prácticamente emocionando a muchísimos con el resultado creo yo que se fue con un resultado positivo para casa antes del campeonato nacional de ruta y además de esto entregó puntos UCI al Movistar Team puntos fundamentales que no tenía el año anterior y que ahora con Movistar ya está recogiendo gracias a Nairo Quintana pues recogió algunos puntos que pueden ser muy interesantes para ellos ya vamos a hablar de esto un poco más adelante pero la noticia es clara Nairo Quintana está en buena condición está muy fino para luchar por el campeonato nacional de ruta y además tiene la confianza plena en que puede ser un corredor que hay que tenerle cuidado en las carreras de uno Europa porque se puede meter en alguna pelea por alguna clasificación general o hasta llegar a pelear por algunas etapas importantes en la montaña pues ya hemos visto que la contrarreloj es un hombre que supo hacerse o supo meterse en el top 5 del campeonato nacional de crono de Colombia recordemos que el primero fue Daniel Felipe Martínez luego Brandon Rivera del equipo de niños granadiers que fue otra absoluta sorpresa tercero Rodrigo Contreras que ya es un especialista en esto en el país y cuarto fue el corredor colombiano es decir, Nairo Quintana estuvo por encima de corredores tan importantes como Rigoberto Dan, Egan Bernal el propio Ine Rubio, compañero de equipo de él que también hizo la contrarreloj y que ya había corrido pues obviamente el año pasado en el World Tour pues este año Nairo sigue demostrando que es uno de los corredores más fuertes del Movistar por lo menos en el país y es que los puntos UCI que entregaba el campeonato nacional de contrarreloj fueron los siguientes Daniel Felipe Martínez que es uno de los hombres más importantes es decir, que llevó la medalla de oro 50 puntos Brandon Rivera 30 puntos Rodrigo Contreras 20 puntos Nairo Quintana 15 puntos y Walter Vargas 10 puntos muchos de nosotros nos preguntaremos pero 15 puntos no es nada 15 puntos pues obviamente va y vienen pero ahora como están las cosas y como está la lucha por los descensos y ascensos y que todo esto se hace gracias a los puntos UCI cualquier cosa que sumen los corredores es importante y es muy valioso para los equipos World Tour por eso mismo esos puntos que recoge a Nairo Quintana en la contrarreloj son significativos pues obviamente se van a poner en esa suma de puntos que necesita el Movistar para seguirse manteniendo entre los mejores equipos World Tour y además de esto meterse en la pelea y estar nuevamente en el top 5 de los mejores equipos pues aún está bastante lejos recordemos que el Movistar está rondando más o menos la tabla de mitad para abajo de los equipos World Tour según las puntos UCI y eso pues podría complicarse un poco en esta temporada por eso hay que empezar a cosechar todos los puntos UCI necesarios y ya vemos que la contratación de Nairo Quintana pues empieza con pie derecho pues desde su primera carrera ya está recolectando puntos UCI que fue por lo cual se contrató el propio corredor colombiano para este año en el equipo y en una segunda noticia tenemos que hablar de un tema fundamental y es que quiero que hablemos un poco de los 10 corredores provisionales que ha nombrado el Ineos que pueden estar en el Giro de Italia todo con tal de llevar el equipo más fuerte para acompañar a Geray Thomas que va a ser el jefe de filas indiscutible del equipo pues obviamente dentro del Ineos Granadiers hay muchos corredores fuertes pero también se sabe que para el Giro Pogacar va a ser el hombre a vencer y están muy lejos del nivel de Tadej sin embargo lo que quieren intentar es nuevamente que Geray Thomas suba al podio pues esto ayudaría muchísimo al equipo y obviamente demostrarían que aún están en un gran nivel pero cuáles deben ser esos corredores que van a ayudar al propio Geray Thomas pues la primera noticia es que Egan Bernal no aparece allí es decir el corredor colombiano no aparece cerca del Giro de Italia y al parecer si le va a apuntar tanto al Tour de Francia como a la Vuelta a España entre estos corredores que deciden acompañar a Geray Thomas hay corredores muy fuertes como Filippo Gana, Tinaresman, Benesguib y Salvatore Pucho corredores con muchísima fortaleza hombres gregarios de lujo y además de esto un Filippo Gana que puede ser a su vez rápido y muy bien ir en la contrarreloj por otro lado pues Salvatore Pucho un corredor con muchísima experiencia y además un corredor que le puede entregar varias cosas positivas en terrenos de media montaña y en terrenos donde se necesite a esto se le suma un corredor campeón del mundo como Tobias Fox que podría ser un hombre muy importante y que fue fichaje esta temporada por parte de Linus Granadiers recordemos que este corredor hacía parte de las filas del Jumbo Bismar el año anterior pues este año acompañará de pronto a Geray Thomas en el Giro de Italia y podría ser un equipo o un corredor que obviamente deje ver un nivel de fortaleza bastante amplio en la Cronom y se lo unen con Filippo Gana puede ser pues un tren de lanzamiento muy importante para un velocista como lo podría hacer Elia Viviani que también entra entre esos 10 provisionales como el sprinter del equipo para esta carrera pero no se puede dejar por fuera a uno de los corredores más significativos de este comienzo de temporada en las primeras carreras en Australia y se trata del corredor ecuatoriano Jonathan Narváez que ya ganó etapas ya ganó clasificaciones generales ya es un corredor que empieza a ser rebundante dentro del equipo y pues tendrán que abrir un espacio aún no sabemos si lo van a llevar al Giro de Italia pero ya está entre los 10 provisionales pero puede ser un corredor que también puede ser fundamental en el Tour habrá que ver con qué nivel se encuentra en ese momento de la temporada pero por el momento están rompiendo completamente en las carreras en Europa y a esto pues se le tiene que sumar el joven corredor Ethan Heiter que es otro de los sólidos que puede estar ahí en la disputa habrá que ver qué movimientos puede hacer este corredor junto a Magnu Chilfrin de 21 años de edad que podría también correr por primera vez su Giro de Italia así que lindos granadiers con una gran baraja para escoger los mejores corredores o los 7 mejores corredores que van a acompañar a Geray Thomas y ver cómo responde el corredor británico este año si tiene nuevamente el nivel de poder estar en la pelea con Tadej Pogacar así que mis amigos ahí les dejo las dos noticias del día la bandeja de comentarios para que ustedes digan qué piensan al respecto primeramente de la noticia que trajemos de Nairo Quintana los puntos UCI que le entregan a Movistar qué creen ustedes qué piensan Movistar de esto y qué creen ustedes qué puede pasar en el Giro de Italia creen que el Ineos Granadier se puede acercar un poco al nivel de Lua y Tadej Pogacar en el próximo Giro muchas gracias por ver este video ya nos veremos en uno próximo